Inicia ahora la procesión de entrada al templo parroquial. Hemos presenciado así el ingreso con las relaciones públicas que hizo el reino Padre Víctor en la entrada de la iglesia. Seguidamente se dirigirá a la Santa Misa, con el canto de entrada. Pedimos a la de todas las personas que no va a ser posible el ingreso de todas. Nos quedaremos acá en el atrio, viendo, escuchando la Santa Misa desde adentro. Estamos agradeciendo a todas y a todas las personas que estuvieron con nosotros durante horas y horas esperando el ingreso de la tarde de mi novio. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros durante estos días. Y bienvenido a todas las personas que hoy están acompañando a la tarde de mi novio. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.